La exposición Los Colores del Agua, organizada por la Obra Social Caja Madrid, ha ocupado el Centro Cívico Margarita Burón, con el objetivo de recordarnos la importancia de este recurso dentro del ciclo vital. El primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Marcelino García, ha destacado el gran trabajo de Joaquín Araujo, uno de los fundadores del Movimiento Ecologista en España y organizador de la muestra. Yo quiero agradecer también a Caja Madrid, con entidad financiera con la que tenemos muy buena relación y siempre que podemos colaboramos, que hacen unas magníficas exposiciones, además de otras actividades que hace su obra social, hacen unas magníficas y extraordinarias exposiciones sobre temas medioambientales. Quiero agradecer a Mariano y a Juan Manuel, el que nos acompaña hoy aquí, y por supuesto a Joaquín Araujo. Joaquín Araujo ha explicado que varios expertos en geopolítica pronostican que las próximas guerras serán debido a la escasez de este recurso. De ahí la importancia de incidir sobre el cuidado del agua, el origen de la vida. Bueno, fijaros que es importante el agua, que no existiría la fertilidad sin el agua. Y también, usando una frase mía que también tuvo éxito en su momento y que a lo mejor lo sigue teniendo, fijaros qué definición del agua. El agua es lo que fertiliza a la fertilidad. Sin que haya agua en el suelo, no hay absolutamente ninguna posibilidad de estar en este mundo. Y de hecho la palabra humus, es decir, esa tierra fertilizada por la humedad, es lo que nos ha traído a nosotros. Tanto es así que la palabra humano no quiere decir mucho más que procedente del humus, de esa tierra fértil. La exposición, que tiene como objetivo demostrar que el ahorro y el uso sostenible del agua puede generalizarse para garantizar el desarrollo en el futuro, estará abierta al público hasta el próximo 5 de mayo en el Centro Cívico Margarita Burón. ¡Gracias!